Con mucho gusto para ustedes, el Caimán se llama ¡Hombres de Negro, suena! Muy bueno ahora para emprender el vuelo Me gusta llevármela por los cielos Por donde quiera me puedo mirar Hoy en Colombia y se no en Amsterdam Siempre ven activo y haciendo lo mío Tengo lo que quiero y de cifras me sobran ganas de sumar Luego te dan las cosas a mi niño La inteligencia se me dio de niño El dinero me comenzó a gustar Para tenerlo había que trabajar Me ríe macizo y de poco a poquito De billetes verdes las cuentas del banco Las logré tronar Por España un buen partido En La Habana un cigarrito En Francia mucho un minito Argentino en corte opino Tranquilas damas Bélgica y Brasil pa' descansar El de la vaca conmigo Ya sabe que estoy un tiro Los manguerones activos Son mi equipo consentido Toda diamantada Mi treinta y ocho dice Caimán Hecho en Italia dice la etiqueta Un europeo para dar una vuelta Americana nacionalidad Un talibán siempre a mi lado va Zapatitos finos pa' marcar camino Y unas de champán de estapo Cuando sobran ganas de tomar Acompañados por unas princesas Que habían mirado con las macelecas Las güeritas son mi debilidad Una morena nomás pa' variar Un alí galletino Cosas del destino Muy enamorado Ya lo habrán mojado Pa' qué hablar de más Por España un buen partido En La Habana un cigarrito En Francia me echo un minito Argentina un corte opino Tranquilas damas Véxica y Brasil pa' descansar Vivo la vida Desquilo la vida Hasta los jodidos En Panamá y Puerto Rico En Hawái les aterrizo Yo ya me despido Y pa' que sepan Soy el Caimán El Caimán se llamó Con mucho gusto Hombres de Negros Please